Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, y además ex-representante del Perú ante la OEA. Doctor Jiménez Mayor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, conmovido como todos los peruanos con esta situación, ¿no? Bueno, y quería preguntarle sobre esto, sobre este caso particular. Creo que es importante separar las responsabilidades, pero en términos generales, ¿cómo evalúa el desempeño del Ejecutivo en cuanto a las protestas? Gracias. Bueno, precisamente ayer el Consejo Permanente lo voy a probar una resolución, en donde recuerda al Perú que el uso de la fuerza se tiene que hacer de manera legal, con legalidad, con necesidad, es decir, si existe la necesidad de intervenir, y por supuesto con proporcionalidad, es decir, tiene que ser un uso de la fuerza absolutamente regulado. En el Perú tenemos normas, tenemos protocolos del uso de la fuerza, pero es claro y es evidente que lo que viene pasando es que probablemente no existen los controles adecuados por parte del alto mando policial que pueda, digamos, de alguna manera evitar que estas cosas sucedan. No solamente en el caso de lo que ha pasado en diversas ciudades del país, sino ahora también en Lima. Y entiendo porque ha sido, creo, de alguna manera exitosa, digamos, por decirlo de alguna manera, lo que aconteció en el famoso paro de la toma de Lima, en donde esos dos días, la policía actuó de manera, digamos, sin que existan bajas de este tipo. Entonces, es un tema de entrenamiento, es un tema de supervisión, de control, de evitar que estas cosas sucedan. Repito, el uso de la fuerza está regulado en el Perú. El problema es que a veces no se cumple por parte de los propios operadores o agentes policiales que, como estamos viendo en este video, dispara directamente al cuerpo de la persona. Y los protocolos establecen que tiene que disparar a una cierta distancia y con un ángulo hacia arriba. No puede disparar al cuerpo de las personas. Entonces, eso se tendría que investigar. Y entiendo que la Fiscalía lo está haciendo. La Fiscalía toma sus tiempos también. Exacto, pero cuán importante, doctor Jiménez Mayor, es que... Porque nos dicen, se va a investigar, que se investigue, que se investigue. Pero cuán importante es que esas investigaciones lleguen a algo. Porque si es que no llegan a algo y no hay respuestas, no hay sanciones tampoco, uno dice, entonces aquí hay simplemente impunidad. Sí, bueno, desafortunadamente nuestro sistema de justicia no es lo célebre que quisiéramos. Pero esto tarde o temprano va a tener consecuencias legales. Lo que el gobierno, yo creo, tiene que hacer es efectivamente dar las directivas adecuadas, que se asuman las responsabilidades políticas, si es que las hay. Pero creo y entiendo que estamos hablando de circunstancias que no son necesariamente directivas del gobierno, sino más bien casos como lo que estamos viendo, en donde tenemos policías que son sumamente estresados, están varios días seguramente en la contención de todas estas manifestaciones y desafortunadamente suceden estas cosas. Pero desde su punto de vista, ya en su calidad de ex-premier, y usted sabe cómo se maneja un consejo de ministros, una situación de este tipo, o lo ocurrido en Puno, 18 muertos, lo ocurrido en Ayacucho, 10 muertos, y solo para decir, digamos, parte de los 58 peruanos que han perdido la vida hasta el momento, ¿hay una responsabilidad política de parte de la presidenta, del premier? Sí, y eso es usual, en la política esto es así. Se relevó al ministro del Interior en su momento, tenemos un nuevo ministro que es el señor Romero, el general Romero, que también, digamos, imaginamos que debe estar dando instrucciones. Fíjate, esto lo hemos pasado en el Perú, porque recurrentemente los conflictos sociales han generado, desafortunadamente, personas fallecidas en las protestas sociales. No es la primera vez. Claro, estamos en este momento en una situación de un enfrentamiento que tiene que ver con la política, ¿no? Que tiene que ver con el uso del poder, en fin. Pero no es propio solamente del Perú. Mira, fíjate, yo creo que tenemos que vernos mucho en el caso colombiano. En Colombia, en abril de 2021, a partir de una iniciativa del gobierno de hacer una reforma tributaria, el país estalló, y estalló la sociedad en una convulsión que duró año y tres meses. Año y tres meses. Yo espero, y ojalá que esto no sea así, que convirtamos en endémico este problema y que tengamos recurrentes crisis como la que hemos tenido. Fíjate, los datos en Colombia son los siguientes. Más de 9.000 manifestaciones de protesta, 9.000, en el lapso de este tiempo. Un millón y medio de personas movilizadas. Casi 70 personas fallecidas. La convulsión llegó también a niveles de vandalismo. Hubieron saqueos, más de 300 centros comerciales dañados, 40.000 negocios cerrados. El impacto económico de la crisis colombiana a partir de la convulsión social equivalió al 1% del PBI. Más o menos 1.300 millones de dólares. Y justo en etapa, además, de pandemia. Estábamos en plena pandemia, además, cuando sucedió esto. Entonces, el daño que va a ocasionar esto al país también es enorme. Y ya lo estamos sintiendo. Es decir, si esto no se sabe resolver, si la clase política no sabe resolverlo a tiempo, y cuando digo clase política me refiero a Ejecutivo, Congreso y la República... El Congreso es alucinante lo que está pasando con el Congreso. Exacto. ¿Esto podría extenderse por muchos meses más? Podría extenderse. Inclusive, yo me pregunto, ¿cómo va a ser la campaña política? Supongamos que adelantamos las elecciones. Así vamos a tener la campaña política. Los candidatos van a poder ir a las provincias a dar sus mensajes. Los van a agarrar a pedradas. Entonces, necesitamos que las cosas sean pasivas en el país y dar mensajes claros. Y creo que la comunicación ahí es fundamental. Y además hay un factor ahí muy interesante, recordando incluso cómo llega el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, el poder luego de cierto caos en Ecuador, de presidentes que no cumplían su mandato. Lo que tenemos aquí es lo mismo, una situación de caos. Y nos dice qué tipo de opciones políticas o qué tipo de presidente o presidenta vamos a tener. Y además, Omar, fíjate, lo que hemos fabricado en el Perú es un monstruo. Porque los políticos que han hecho abuso de las bombas atómicas que tenían nuestro sistema constitucional, tanto la vacancia como la disolución, han generado que ahora tengamos, digamos, el hecho de que la gente sale también a pedir la vacancia. O sea, es un mecanismo informal, llamémosle así, de pedir el cambio de autoridades. Yo preguntaba a los colombianos por qué no cayó el presidente Duque. Por qué con un nivel de protestas, con tanto tiempo, con tanto daño a la economía, porque allá también más de 100 ambulancias fueron dañadas. O sea, la gente se volvió también en un escenario muy violento. Y lo que me dijeron fue lo siguiente. Lo que pasa es que en Colombia no sacamos a los presidentes. En Colombia hay un mayor respeto a la institucionalidad. Y claro, desde el 2016, en que la señora Fujimori, el fujimorismo, decidió que quería gobernar desde el Congreso y generar esta tormenta política de la cual hemos estado viviendo los últimos seis años, que ha producido en seis años seis presidentes, es el resultado de este. Entonces, ahora tenemos a una población envalentonada, o un sector de la población, ¿no es cierto?, envalentonada, muy violenta en muchos aspectos, algunos de los cuales tienen legítimamente, que quieren protestar, que lo hagan legítimamente, pero hay un sector violento, conectado inclusive a Sendero Luminoso, que está tratando de generar el caos en el país. Y ahora el objetivo es afectar la economía. En el Perú hemos tenido, por una cosa milagrosa que ha tenido el país, una conducción en dos vías. La política, que siempre ha estado tormentosa y ha tenido muchas convulsiones, y la economía que ha marchado más o menos bien con procesos de crecimiento, inclusive aún cuando la política era muy inestable. Pero eso ya no es sostenible, ¿ah? Correcto, pero digamos... Ya en dos meses de protesta... Pero lo hemos tenido. Pero ahora lo que está ocurriendo es que lo que se está buscando es, a través de la paralización, la escasez de alimentos. En Colombia se triplicó la inflación por las protestas. Pasó de tres veces más. A escasez de alimentos, a escasez de combustible. O sea, lo mismo que nos va a pasar... O sea, lo mismo que le ha pasado a Colombia nos va a pasar a nosotros. Si no tomamos las medidas del caso. Y hay un dato no menor, que hoy día lo escuché temprano, lo advierte la SUNASA, el regulador de agua potable. Advertía que dos millones de peruanos se pueden quedar sin el servicio de agua potable en las próximas semanas porque el cloro necesario para el tratamiento del agua no está llegando por la restricción de vías. Es decir, a ese nivel de afectación podemos llegar. Correcto. Y eso es muy grave. Tenemos que cambiar eso. y yo creo que el responsable en este momento es el Congreso, que no puede darnos una salida política a esta situación en donde el 70% de los peruanos está reclamando que se vayan. Le pido un... Y le quería preguntar, señor Juan Quiménez Mayor, volviendo al tema del comunicado del Consejo Permanente de la OEA, 30 países, entiendo, lo firman excepto El Salvador. 34. 34, excepto El Salvador. Y donde le dicen, oiga, señora Presidenta de Abolvarte, tiene que adelantar las elecciones. Esto no da para más. Sí, sí, sí. No, es muy interesante y creo que es un logro de la diplomacia peruana porque, fíjate, lo que venía, o sea, esto lo planteó Colombia, paradójicamente, ¿no? Colombia, estamos hablando de la crisis social que ha tenido y Colombia como ahora... Y creo que la comunidad internacional, los países, sobre todo los países socios, ¿no? Colombia y Chile son países socios, no solamente son amigos. Tienen que ayudarnos a nosotros. No exaltar a la gente y más bien tratar de poner paños fríos. Y creo que la resolución, de alguna manera lo hace, pero fíjate, lo que estaba pasando el fin de semana, porque esta resolución se vino negociando desde hace unos días, y lo que estaba planteándose originalmente era que venga una misión de diálogo de la OEA, nuevamente. Es decir, recordemos lo que pasó hace semanas, cuando estaba todavía el expresidente Castillo en el poder, que vino a una misión y sacó un informe que, digamos, fue bastante sesgado. Y, bueno, lo que quería la OEA, nuevamente, era mandar una misión. Y el gobierno, entiendo, manifestó su no disposición de que venga una misión. Creo que la OEA no está legitimada en el país en este momento para que pueda intervenir. Yo vengo abogando hace tiempo por que el gobierno invite a las Naciones Unidas para que envíe una misión con un alto representante, un alto comisionado de las Naciones Unidas que pueda tratar de instaurar una mesa de diálogo en el país. Yo sé que hay mucha gente que no quiere dialogar, pero hay otras que sí quieren dialogar. ¿Por qué cree que la OEA no está legitimada en el Perú? Porque la OEA ha cometido muchos errores. El informe que emitió no fue un informe equilibrado y ha generado mucha desconfianza. Y una de las primeras reglas para un proceso de diálogo, para tratar de establecer y tender puentes, es generar confianza. Si el mediador no genera confianza, no hay forma de que pueda generar un proceso en el cual podamos entendernos. Naciones Unidas es una entidad internacional que tiene muchísima experiencia inclusive en escenarios de guerra. No es el caso nuestro, pero por lo menos tenemos la posibilidad y además el propio representante residente de Naciones Unidas, el señor Igor Garfulik, ha manifestado la disposición de Naciones Unidas de hacerlo. Y creo que sería una alternativa interesante porque estamos en un punto muerto. No hay en este momento ninguna posibilidad de que este asunto se arregle, más allá de que el Congreso tome la decisión y vamos a ver si luego la decisión la calle se apacigua. Y a ver, ya viendo la posición del Perú y cómo se nos ve desde afuera, la presidenta de Inábol Huarte luego de lo ocurrido en estos dos meses podría enfrentar procesos que incluso se vean en el exterior. Pero me responde por favor después de una vera de pautas internacional. Sí, yo no lo veo porque estamos hablando de delitos de lesa humanidad y para que pueda activarse por ejemplo la Corte Penal Internacional porque yo creo que estamos muy lejos de eso. Creo que más bien en el Frente Internacional tenemos ciertos riesgos. Hace poco estuvo en Lima el juez Zaffaroni, el famoso juez Zaffaroni, el juez argentino que fue presidente de la Corte Interamericana. Estuvo en Barbadillo, se ha comunicado con el expresidente Castillo. Ustedes saben que el presidente Castillo está en este momento detenido en prisión preventiva por los delitos configurados por el golpe de Estado. Ninguno de los casos de corrupción sobre los cuales ha sido denunciado por la fiscal de la Nación están siendo procesados en el Congreso. El Congreso simplemente está otra vez durmiendo el sueño de los justos. Nuevamente el Congreso poniéndose a la altura de la historia en el Perú y digamos no avanzan las investigaciones en el Congreso el proceso de acusación constitucional debería terminar en una habilitación para que el presidente sea juzgado y que además se culminen las investigaciones. Hay que recordar que las investigaciones del Ministerio Público son preliminares. Falta todavía que esto concluya y que se pueda llevar a una acusación. Pero si no tenemos un caso bien estructurado como entiendo se ha hecho por parte de la Fiscalía difícilmente podemos enfrentarnos a una situación que podría ser muy adversa imaginemos que la Comisión Interamericana emita a través de una medida cautelar que sea promovida por los abogados de Castillo sea liberado de prisión. Bueno hay mucho trabajo que hacer todavía para el Congreso de la República .